Se realizó el lanzamiento oficial de la novena edición de la Feria Gastronómica y Callejera Sobremesa, instancia que por primera vez desarrollará una versión especial de Fiestas Patrias en el Club de Campo de la Refinería ENAP de la Comuna de Concon. Estamos muy contentos de lanzar ahora este fin de semana esta novena versión, que es nuestra primera versión especial de Fiestas Patrias, con un clima hermoso como pueden ver, parece que la lluvia se fue por otro lado, así que felices de que vengan todos a este evento de carácter familiar, para que vengan con los abuelitos, con los papás, con los tíos, con los primos, con los amigos, con la familia, con las mascotas. Muy contentos de cómo ha crecido esta feria, que es una feria muy importante en la parte del impulso de la economía de la región. Un carácter que tiene muy importante, que se va a realizar de día, entre las 12 y las 21 horas, acá en el sector de la RPC, en Concon, muy fácil de llegar, todos los caminos llegan a la rotonda y esto está muy cercano, para que puedan venir en familia con precios bastante económicos y puedan disfrutar, no solo la gastronomía chilena y cada uno de los maridajes, sino que también van a encontrar preparaciones veganas, preparación de argentinos que van a estar acá en esta feria callejera gastronómica. El evento se llevará a cabo los días sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de septiembre y contará con más de 120 emprendedores locales, presencia universitaria y gastronomía regional. La feria lleva siendo realizada desde el año 2019 como medida para reactivar principalmente el turismo, las pymes y la economía de la región de Valparaíso. Estamos contentos de este fin de semana largo, de iniciativas como Feria Sobremesa y otras que se emplazan en toda la región de Valparaíso, considerando que esta región va a ser la que va a ser el principal destino turístico de nuestro país en esta celebración de fiestas patrias. Van a entrar alrededor de 300.000 turistas, eso significa un desafío en torno al despliegue tanto de seguridad, de alternativas gastronómicas, de celebración. El turismo es asociativo, claramente lo vivimos durante la pandemia, lo que nos llevó a sacarlo adelante fue la asociatividad, tanto del mundo público, privado y también la academia, por supuesto, y también está presente la academia a través de Duoc, el público, a través de Cernatur, la serie de gobierno, y los privados también, nosotros como corporación y por supuesto todos los organizadores de este tremendo evento que vamos a tener acá en la RBC. La feria ha tenido un buen recibimiento por parte de la ciudadanía en ediciones anteriores. Durante la última versión lograron una asistencia de cerca de 4.000 personas por jornada y esperan superar esa cifra para estas fechas dieciocheras. Esta es la novena vez que participamos, ¿cierto? Duoc UC se hace presente con el auspicio de la feria, participación de los docentes y los estudiantes, para la realización, ¿cierto?, de esta gran feria gastronómica. La idea, ¿cierto?, es que nuestros estudiantes se vinculen con el medio, que participen y que así tengan un acercamiento real con los distintos restaurantes que trabajan aquí en la Feria Sobremesa. Esta actividad tendrá un horario de 12 a 21 horas en un evento para todas las edades, amistoso con el medio ambiente, con DJs en vivo y pet friendly, con bajo impacto sonoro para las mascotas. Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos por jornada y se pueden adquirir en el sitio web www.feriasobremesa.com. Los niños menores de 12 años y de tercera edad con 65 años hacia arriba tendrán entrada liberada.